La profesión de Flesh es el ser un atleta de alto rendimiento donde hay competencias tanto nacionales como internacionales. Vamos a comenzar con el trabajo de Flesh. El trabajo empieza con los ejercicios de agilidad y el primer ejercicio es un salto de altura donde el perro deberá librar un obstáculo de 1,20 m de altura. Todo debe ser dentro de un control, dentro de un orden, pero al mismo tiempo el perro debe estar muy motivado para poder realizar el salto a tal altura. Bien, bueno, ya vimos la parte de la agilidad. Vamos a pasar a la parte de obediencia. El primer ejercicio que vamos a ver es un cambio de posiciones donde el perro se debe de mantener dentro de un cuadro marcado en el campo y no de desplazarse ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados. De lo contrario será penalizado. El perro es enseñado a defender, pero todo es dentro de un control. Es un ejercicio donde se prueba el valor y sin desarrollar una maldad en el perro. Lo que vamos a ver ahora son los regresos de guardia y protección. Es una guardia y protección 100% deportiva. Nos topamos con una persona en la calle, nos saluda, el perro nota algo extraño en él y comienza a cuidar nuestra espalda de alguna agresión. El amor que Flesh me predica, el amor que siempre está dispuesto a darme, la atención que me tiene y todo eso, es algo que me hizo pensar que era un perro extraordinario y que debía de quedarse conmigo para tener una vida juntos, para poder ir a salir, hacer ejercicio y así mismo para poder ser un binomio y competir a nivel internacional también.